Hola como estas, que alegría de verte Después de tanto tiempo, sin saber de ti Hola como estas, ya se que te casaste Que también me olvidaste, que eres muy feliz Yo como tu ves, estoy algo mas viejo Guardando tus recuerdos, los que olvidaste aquí Vengo todas las tardes a la fuente de cristal Donde solos a escondidas solíamos hablar Cuantas veces me dijiste, nunca te voy a olvidar Aquel amor no morirá Porque te sigo esperando igual que ayer Y nunca voy a cambiar Yo como tu ves, estoy algo mas viejo Guardando tus recuerdos, los que olvidaste aquí Vengo todas las tardes a la fuente de cristal Donde solos a escondidas solíamos hablar Cuantas veces me dijiste, nunca te voy a olvidar Aquel amor no morirá Porque te sigo esperando igual que ayer Y nunca voy a cambiar Y nunca voy a cambiar Aquel amor no morirá Porque te sigo esperando igual que ayer Y nunca voy a cambiar Y nunca voy a cambiar Yo como tuve que ayer Y nunca voy a cambiar Y nunca voy a cambiar